Sabe la pena que tengo, Lorena Salvadoreña Sabe la pena que tengo, Lorena Salvadoreña Que si me voy de tu lado, sin saber, mi amor, si vuelvo Que si me voy de tu lado, sin saber, mi amor, si vuelvo Y se han pasado los meses, y yo no vuelvo morena Y se han pasado los meses, y yo no vuelvo morena Me encontré una América, que me ha dado cosas buenas Y encontré una América, que me ha dado cosas buenas Por una cosa te pido, que no me llores morena Por una cosa te pido, que no me llores morena Anda y reza una plega, a la Virgen de las Peas Anda y reza una plega, a la Virgen de las Peas Ay, moreneta Por una americana, que me ha dado cosas buenas Ay, morena de mi vida, ay, tú no me diste mala Por una americana, que me ha dado cosas buenas Te pedía por las noches, te pedía en la mañana Que le paba en la cumbia, al con la canela Y llegó la canela, para reír y fumar Mario Roberto, pónganme el esponito de pimiento A canela en su saxofón, por favor El arquitecto del sabor Suena el saxofón Fue, guapa, ay, para reír y gozar 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 Ay, tú no me distes nada Te pedía por las noches, te pedía en la mañana Te pedía por las noches, te pedía en la mañana